Música Bueno chavales, aquí estoy como siempre pintando de negro mis motos les voy a dejar todo el interior en cromado y todo esto en negro brillante ahora de momento estoy puliéndolo para quitar todo el cromado me he hecho a ver vídeos por internet sabéis que yo esto no lo hago mucho pero siempre la primera vez y como podéis ver tengo la casa en obras así que no puedo grabar vídeos me gustaría haber hecho un vídeo de como lo hago pero bueno, lo haré así todo poquito a poco pues nada, esto en un principio quería dejarlo todo así pero la verdad es que cuesta mucho mira, a ver me da el sol de cara aquí está todo el trasterillo de la obra pues eso, de momento con quitarle el brillo al cromo vale, ya sobra vale, aquí voy a dejar como esto es muy difícil de fijar pues voy a dejar todo un tuyete con cromado y esto de aquí también la parte de esto rubosa entonces lo dejaré así hoy he conseguido en una tienda de automoción veis esto es como se dice aparejo aparejo darle una pasada a todo con imprimación de plástico que tengo ahí para que coja ahora de momento ya está matado lo que es el brillo del cromo aunque sea plástico y luego del aparejo también esto pintura de automoción de dos componentes pero en spray ahora lo hacen todo en spray es una pasada color negro brillo voy a dar el vídeo así como pueda para que veáis como quede antes de que esté montado y ya está venga chavales felices fiestas o lo que sea porque ya ha pasado un mes venga bueno pues aquí está le he pegado la primera pasa de aparejo a media horita le pego otra pasadita y luego ya a lijar y a pintar bueno y aquí está ya la primera pasada ya con brillo ya lo hemos aparejado lo hemos lijado ahora cuando se seque le daremos otra pasada la verdad que esta pintura es una pasada es como la de la que va con máquina seca rápido y el acabado de puta madre el aparejo total igual que si fuera de pistola la verdad puta madre la verdad se ve bien todo el brillo lo único fallo aquí aquí si que he hecho un fallo me cachis la pena mañana me tocará hacer algo para corregir muy buenas chavales soy el doctor grauro no bueno ya os he enseñado en los vídeos de antes que tengo la casa patas arribas arribas pues estoy pintando cositas de la moto como veis ahora voy a pintar la verdad debo decir que lleva un cromao de puta madre estaba hecho polvo pero vamos tiene lo menos cuatro capas si lo hubiera pulido igual lo hubiera quedado bien pero como lo quiero negro brillo pues eso voy a enseñaros como lo hago para quitar el cromo vale que es muy sencillo la peña se complica algunos me han dicho que lo queman ni se os ocurra porque esto es plástico pero si es metal pues el metal pierde las propiedades si lo quemáis así que lo mejor es lija fuerte vale esto es lo último que me queda por pintar luego os montaré el vídeo pero es que es muy complicado estar de obras y con problemillas he cambiado toda la instalación de agua de la casa pues eso una lija gordita simplemente simplemente hay que matar el brillo vale llevo como dos semanas haciendo esto pero la verdad que la pieza en un rato está lijada se le pasa al aparejo esta tarde otra pasada al aparejo se lija todo con agua con la lija más fina que haya y luego se le da dos pasaditas de pintura brillo ya lo veremos lo paro aquí lo paro aquí y ahora os lo enseño es un coñado esto esto es lo que le estoy haciendo ahora que lo estoy dudando si hacerlo porque luego se complica la cosa pero bueno como es la primera que hago pues si queda magna solo hay que duplicar eso tapado el agujerito vale pues vamos a limpiarlo y a pasarle el freno vale le he dado una buena pasada porque me da igual que chorre luego lo voy a lijar vamos a darle con la pistola de calor y le doy otra pasada así que le damos que está ahí diez minutitos miraremos como está y aún le vamos a dar no sé si las dos capas de negro y mañana o una capa y mañana de día revisión y antes de pintar le daré también una pasadita de hola mami ¿qué haces? hola mira mami ¿qué pasa el día? ¿quieres comer ya? ¿quieres comer ya? mira entra y sale cuando quiera ahora pues eso aún le daremos la última pasada y mañana de día ya colocar eso sí colocar hasta que no pase por lo menos un día no lo voy a colocar porque ahí se lleva todos los mosquitos lo hice con la parte de adelante y hago un golpecito de mosquitos ahí va lo más liso y mejor acabado esté antes de pintar mejor va a quedar el acabado claro está como en todo pero en pintura en brillo especialmente más hablado el maestro Liendres vamos a dar la última pasada y se finía esa vuelta como podéis ver tiene brillo por todo el lado si les diera una pata más todavía quedaría mejor pero soy impatient hola pues ya lo he terminado lo pongo aquí para que veáis el círculo falta todo eso ahora hay que lijarlo con una lija al agua para que se quede todo lisito y no pulirlo no agrillantarlo todo ¿no veis? no se queda pues eso mañana lo colocaremos ya lo dejamos ahí que buen día bueno vale pues de noche no se pueden hacer las cosas como veis ahí he tenido que lijar otra vez porque habían salido un montón de chorretones y todo esto de aquí también lo he lijado porque había chorretones no se nota porque lo he vuelto a pulir eso es lo bueno pero esto sí esto ahora le pegamos una pasadita y ching punto y estas cositas de aquí solo puliéndolas se sale el brillo otra vez mierda yo que iba a colocarlo ya hubiera montado esto y me hubiera ido a dar una vuelta bueno como habéis visto en el otro vídeo ya le he pegado la pasadita solamente a esto que es donde aquí tenía goterones claro lo hice ayer de noche y mi vista no es de lince más bien de topo entonces he lijado todo esto por aquí había una raya la he lijado también lo he pulido un poquito ahora al final lo vuelvo a pulir esto es lo que mola ahí hay un poquito de piel de naranja pues ahora después lo lijaré como hay dos buenas capas de pintura esto menos mal que no lo he tocado pues lijas luego pulimos con esto y algodón algodón de curar lo mejor para darle brillo pues eso así ha quedado vale vamos a esperar un poquito y en verdad esta pintura tiene un secado total pone media hora está seco así que en una hora se puede poner vamos a ponerlo aquí muy bien vamos allá con pistola de calor pues se adelanta un poquito más hace que eva todo de antes la pintura ahora lo dejamos media horita y vemos como está después venga chavales casi no se nota hay un poquito pero eso con el pulido abrillantador se quedará bien ahora le da por finalizar ahora después ya una vez montado pues pegaremos una pulida para que brille y chimpum bueno vamos a montar y luego os enseño unas imagencillas con la moto toda negra muy buenas chavales hemos terminado de pintar así que hace mucho viento y como igual se oye mal voy a pasar de rollos antes de que se entre más antes de que sople más y os enseño como lo pintaré vale como veis esta pieza como os dije la verdad esto no me gusta cuando pueda falta abrillantarlo porque me ha quedado un poquito sucio no me gusta como está la pieza y lo pintaré con mi capa pero mate y luego con la capa que le he puesto esta chiquita otra vez porque la verdad me gusta más como queda la moto esto lo he pintado de negro también y esto que ya lo habíais visto voy a intentar es que no sé si alguien se le ocurre como decirme como lijar esto bien porque la verdad es complicado de lijar esto poroso todo esto con tanta curva pero no me acaba así yo quiero que sea todo negro eso se salva eso se va a quedar bateado porque es pequeñita pero todo lo demás lo quiero negro igual que esta tapa veis ha perdido ya un poquito el brillo hace falta darle una pulguita que más eso también he hecho el asiento compre un asiento segunda mano como este lo he puesto aquí un taco de gel y lo he hecho mucho más pequeño me falta que eso ya no sé yo hacerlo que bueno si me lo hicieran igual también pero bueno quiero forrarlo y hacerlo a rombo y luego de momento la moto se va a quedar así porque para la pareja esto es mejor lo de las maletas lo pondré bien y para viajar y en cuanto pueda tengo los skates también unos Bansham Hines que son los que quería que llegan por aquí en negro guapísimo y ya pues cambios de bujías de aceite y todo eso para dejar la moto porque la verdad lo voy a decir no me ha gustado nada como son esa empresa Mundimoto o AJMotor Europa por lo menos con esta moto no no han hecho lo que debían porque ahora le paso el test le pasa un test de ese diagnóstico y la moto le falla el TPS se recalienta mucho y va mal en bajas el ser bujías tal y cual aceites filtros o sea una cosa más que demuestra que no no han hecho nada en esa empresa he visto comentarios y todos se quejan de lo mismo sabes de que no de que no les dan la moto conforme están a mi por lo que me querían dar por la VENERI pues me imagino después al precio que la venderían y yo por lo menos se la daba completamente revisada esta moto no así que para mi AJMotors Mundimotors estáis en la lista negra y eso por lo demás la moto es estupenda le fallan esas cosillas pero tienen solución os dejo unas imagencillas y nos vemos en otros capítulos en otros capítulos ¡Gracias! 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 Música Y onda chavales Rock and roll Y todo esto Música Música